¿Cómo podemos hacer todo eso? Es un presupuesto que avance, es un presupuesto que crezca, y este lo hace. Estamos hablando de un presupuesto de más de 50 millones de euros. Si lo comparamos con el del año pasado, más de 6 millones de euros. Pero no va a ser por incremento de la tasa impositiva. No se van a subir los impuestos negativos. Tenemos que dejarlo mal. ¿Es un presupuesto social? Sí. Porque la atención a las personas, solo la atención a la familia, tiene más de 5.600.000 euros. Pero esto está en el presupuesto. Por mucho que ustedes sabían. Y que a veces no entiendan lo que es. Está en el presupuesto. ¿Por qué le digo eso? Porque está confundiendo la atención social de la familia con la promoción y protección social. En la que yo dije el año pasado, la cantidad sonónica. ¿Qué estaba? Y se lo puedo decir. El año pasado, para la protección y promoción social se llegaron 5.148.620.71 euros. Incluso si lo sumamos, hasta la fecha podríamos hablar de 5 millones y medio de euros. En 2021 tenemos 6.321.000 euros. Para la protección y promoción social es más de un millón de euros. Pero no solo es el aumento de la cantidad económica para ayudar. Por ejemplo, podríamos hablar solo para los vales de alimento y para las ayudas individuales se ha puesto una cantidad cerca de un millón de euros. 930 millones. Para los vales de alimento, para ayudar a aquellas personas que ahora mismo no tienen recursos suficientes para poder tener alimentación. Pero también para mejorar la atención con la incorporación en el presupuesto de 4 nuevos trabajadores sociales. Aumento de la cantidad económica para poder ayudar. Y aumento de los trabajadores para poder gestionar. Un presupuesto que apuesta por el desarrollo, sostenible y mejora de los servicios. Y es muy evidente. Don Marco antes nombraba a algunas de las mujeres. Doña Candelario también. En recogida y gestión y tratamiento de residuos tenemos 3 millones de euros. Es decir, aumenta un 8%. Para parte de la mina, aumenta un 58%. 977 mil euros. Para los servicios complementarios, también en este caso para el fomento de la convivencia ciudadana, aumenta un 136%. Que antes hablábamos de la participación ciudadana y de todo lo demás, aumenta. Y en este caso también para la pensión. En la información y promoción turística, aumenta un 64%. En el desarrollo empresarial, un 934%. Aumenta. Y en el que está incluido, además, la segunda línea de ayuda al sector del taxi, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas. Lo tenemos contemplado en este presupuesto. No tenemos que hacer como el año pasado de modificaciones presupuestarias porque nadie se lo esperaba. Ahora ya sí que tenemos. Y eso es previsión, organización y trabajo. Y podría seguir relatando todas y cada una de las partidas. Es un presupuesto, como decía, que apuesta por la educación. Que este gobierno lo ha hecho. Cada año va subiendo las partidas. Para las becas, cada año lo hace. Y eso es de lo que se trata. Y un presupuesto inversor para la participación económica. Me decía usted, ¿va a nombrar todas y cada una de las actividades que se van a realizar en el municipio de la tecnología de inversión? Porque los ciudadanos tienen que conocerlos. Y es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a dedicar casi 4 millones de euros de inversión. Y 4 millones de euros dedicados a inversión no generan actividad económica. No generan cosas de trabajo. La respuesta es sí. Y si no lo genera, por lo menos los mantienen y los ayudan a continuar. De estos casi 4 millones de euros de inversión del Ayuntamiento de Granada de Abona, continúan las desfaltadas y mejoras viarias. Sí, porque las carreteras están malas. Igual ustedes prefieren que no las arreglamos. Pero yo entiendo que los vecinos tienen derecho a tener buenas carreteras. En todos y cada uno se cumplen. Y para este año, en el capítulo de inversiones hemos dedicado un millón de euros. 15 calles y plazas. En Yaco, la carretera de las Bultadas y la calle de Chamán. En Reguera, la calle de Montaña. En Granada de Buenacastro, la calle de la Piteria y la calle de los Pueblos. En el desierto, calle Lino. En Chato del Pino, calle La Montaña. Además por un muro de contención. En Chimiche, Lomo Grande de Aba. En los abrimos, la avenida marítima, la calle Espella Mar, calle El Campo, calle Playa Grande, plaza El Caracol, calle Acuario, y aparcamiento calle Playa Grande. No solo el para asaltado. También mejoramos la red de abastecimiento de agua potable del MEDAM. 358.000 euros. Plan de mejora de parques infantiles, caristema y aparatos biosaludables. Podrían nombrarnos donde se va a hacer la mayoría de las reposiciones, incluso de creación de nuevas zonas, como puede ser el MEDAM, los abrigos, Atobos, Casablanca, San Isidro, Regiabona. Incluso el día, 250.000 euros. Tendremos, por lo menos, 104.500 euros, maquinaria, instalaciones técnicas, y guillajes. Especialmente para seguridad, con la compra del material. Tenemos 85.000 euros. Inversiones nuevas por otros 50.000 euros. Como decía, para el chaleco, el emisor a mi casco. Y, podríamos continuar así, hablando, por ejemplo, de 160.000 euros para la compra de equipos informáticos, donde están incluidos no solo los del Ayuntamiento, sino los de las Casas de la Juventud y de los Aguas de la Juventud. Mejora el funcionamiento de los operativos de cultura, sobre 10.000 euros. Finalización de la sala de la Toria, 1.020.000 euros. Acondicionamiento de la Casa de la Juventud, 33.000 euros. Ampliación del cementerio y el trabajo, claro, que invierte en un único punto. Bueno, porque si el cementerio está ubicado en un medio de buena campo, tendremos que ampliar los pinches y tendremos que incorporarlos. 358.000 euros. Construcción de la palmera, en este caso el campo de fútbol, la palmera del palco, que todos saben que se tuvo que quitar, porque estaba construido en las malas condiciones, y no tenía columnas, sino que se hizo arriba de los bloques. Por lo tanto, se tuvo que quitar, para preservar la seguridad. Mejora en las instalaciones deportivas del medio de los 8.000 euros. Modernización de las aplicaciones informáticas, otros 105.000 euros. Rehabilitación de fachadas, 40.000 euros. Mejora del paseo a madera, 120.000 euros. Impuesta en marcha del transporte urbano, inicial, con unos 100.000 euros. Como he hecho unos presupuestos, para que la media buena avance, unos presupuestos en el futuro. Dice, no veo el proyecto. Esto está aquí. Queremos mejorar las calles, queremos mejorar el abastecimiento, queremos mejorar los parques infantiles, queremos también tener una gran idea de futuro. ¿Y por qué? Porque en este presupuesto se contemplan 150.000 euros para la atracción del proyecto, de la gran idea buena que queremos. ¿Dónde estará la nueva escuela de música? ¿Dónde estará el auditorio? ¿Dónde estarán las nuevas salas de la torio? ¿Dónde estarán las casas de la cultura? ¿Dónde estarán nuevos edificios multifuncionales? ¿Dónde estará la nueva red de abastecimiento? Todo eso está contentado con la empresa. ¿Y esa es la gran idea que nosotros tenemos con la realidad ahora? Que preste buenos servicios a los ciudadanos y que cuente con buenas infraestructuras. Entonces, en un presupuesto social, en un contexto difícil, que se produce, y en el que apuesta por mejorar la situación que nos encontramos. Vamos a ir respondiendo a lo que usted nos decide. Lo primero que hace es decir que bueno, que las cifras no recuerdan en servicios sociales, se lo vuelvan a repetir, no confundan la atención social primaria con la atención social de la familia, con todo lo que es la protección y promoción social. ¿Qué es que hay? Haciendo a 6 millones de 136 mil euros. Y termino. Pero haciendo una reflexión. Ustedes, en este caso también ciudadanos, no se cansan de repetir, no hay proyectos, no saben lo que quieren. ¿Pero cuál es el modelo? El del Partido Socialista en la media onda. Ese es el modelo que tiene para los ciudadanos. Mire, con una mentira es posible que engañe a alguien, pero cualquier mentira que dice a sí mismo una gran verdad y es que uno es débil. Vuelve a decir lo de la propaganda. Casi medio millón de euros. El número que viene aquí mencionado, 378 mil 600 euros. Gastos versos. Publicidad. La 226. Pero está dentro de todas esas partidas. A lo mejor pensará que gastos de publicidad y propaganda pues es pagar a correo. Igual no quiere que notifiquemos a los vecinos. Igual pensará que le ponga la foto ahí del alcalde dentro de la carta de toda la notificación. Eso no lo hace este alcalde. Ni crea revistas municipales como hacían ustedes, imponían los bienes incluso antes de la carta de elección de la reina, ni por ejemplo hacían los viajes de jacúa o ediciones de libros, ediciones de libros donde se insultaba la oposición. No. Eso no lo hace este alcalde. Y de esta parte de la que está dedicada para publicidad es la de 190 mil euros. que además vamos a sacar a licitación 190 mil euros. Porque dentro de esos 377 mil euros está incluida el patrocinio denominado deportivo de la cabilla. que aún así les parece mucho. Bien. Y termino con el modelo que ustedes quieren para publicidad, que es el del Partido Socialista. Pues mira, cuando ustedes presentan el presupuesto, no lo presentan a ti. Llegan sin tenerla. Ese es el modelo del Partido Socialista. Incluso algunos de ellos hasta en julio. Hasta en julio los reía el Partido Socialista. En sus últimos 5 años ninguno los estaba haciendo. Y uno de ellos comenzó a hacer operativo en septiembre, después de la francesa. Ese es el modelo del Partido Socialista. El modelo del Partido Socialista también es el de la disminución. Sus últimos presupuestos y elaborados solo por el Partido Socialista. Los del 2016. Que nada más y nada menos. Reportado. Casi. Bueno, se lo puedo decir de algo si quieren. Pues, pasó de tener en 2015 36 millones, a tener en 2016 34. Entonces, el modelo del Partido Socialista, que traía los presupuestos cargos, y el que hicimos los reportes. ¿Tienen todavía más formas del Partido Socialista? El mintió este poco. ¿Sí? El Partido Socialista invertía 265 mil euros en 2016. ¿Y se viene a quedar cuándo se dio en 4 millones de euros? No, no, no. Ah, pero es que usted incluso en el último pleno del presupuesto, en el anterior. Y los que los hemos imputado al 100%, lo que decía aquí José Luis, que además tengo que decir que no es cierto, que se equivoca. Porque en ningún municipio, en ningún grupo de gobierno, no puede encontrar los presupuestos al 100%, eso es imposible. Es imposible. Más incluso en el año pasado, cuando tuvimos la paralización de, bueno, los procedimientos administrativos durante el estado de confinamiento. Bien. Pero bueno. Pero es que ustedes vienen a dar lecciones. Cuando el presupuesto se lo sacó el último que hicieron. De 269 mil euros, pusieron. Iban a adquirir terrenos. Cero. Pusieron. El orden público y inversiones no vas a asociar al funcionamiento de los servicios. Tenían pensado. Cero se gastaron. Y no vas a asociar al funcionamiento de los equipos informáticos. Cero también se gastaron. Es decir, un 33% hasta el momento bajo de censura. Se lo podía hablar de los anteriores, que tampoco los disputaban. Entonces. Si los presentan tal. Si los recortan. Si invierten poco. Y ni siquiera los disputan. No sé qué modelo quieren ustedes presentar. Y qué alternativo. En definitiva. Este presupuesto es bueno para la KDA web. Este presupuesto es una herramienta viva. Porque puede ser modificado. Como todos. Y evidentemente estamos más difíciles. Y si hay que modificarlo, se modificará. Y se tomará la manera necesaria. Y es el que traemos para la aprobación de estos presupuestos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¡Suscríbete!